Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Arquifoto 1000 puntos, papel fotográfico con acabado seda. El papel Arquifoto 1000 puntos es la solución perfecta cuando se trata de inmortalizar recuerdos destacando especialmente en la fotografía de bodas, de retrato y corporativa, también en orlas escolares, en todos ellos luce natural gracias a esta estructura de superficie única. Arquifoto 1000 puntos ofrece impresiones de alta calidad sobre una superficie con aspecto de tela suave y sedosa que ofrece una agradable sensación al tacto. Su textura hexagonal en forma de panal de abeja dificulta el escaneado de la imagen impresa proporcionando al fotógrafo una protección frente a las copias no deseadas ofreciendo una protección superior a la firma o al reverso de autor. Escaneando una fotografía a 300 puntos por pulgada con una profundidad de color de 24 bits efectivamente se aprecia la trama al ampliar la imagen. El papel fotográfico Arquifoto 1000 puntos, también llamado en el mundo anglosajón silcopapel seda, dispone de una superficie rugosa que vista con detalle muestra una retícula hexagonal en forma de panal de abeja y que da apariencia de trama a las fotografías, confiriéndole una tonalidad semimate. Al que destaca especialmente en las fotografías de retrato, proporcionando blancos puros, excelentes contrastes, colores vibrantes y de alta saturación con un balance de color perfecto en los tonos de piel, buena estabilidad de imagen y resistencia a la luz. Arquifoto 1000 puntos presenta también una resistencia mecánica al rayado en su cara impresa. Beneficios y propiedades Textura hexagonal extraordinaria Aspecto único Elevada calidad de impresión Colores vivos Alta consistencia de color y gama Alta opacidad Alta solidez a la luz Resistencia al agua Excelente rendimiento plano Protegido contra copia Aplicaciones clave Fotografía profesional Impresiones fotográficas de alta gama Porfolios e-book profesionales Exposiciones Álbumes de fotos profesionales Este producto y otros similares lo puede encontrar en el portal de compras arquiplot.com o llamando al teléfono 968 722 350 Arquiplot.com La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación Personagem Conce bacteriques Coronaví.com daha gratis O O Gracias por ver el video.